¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me apoyen y no encuentro a nadie que me ayude, ¿sabes qué? Allí es cuando Cristo está más cerca. Allí es cuando se siente el poder de Dios y podemos decir... Y nunca, nunca me ha dejado, y nunca me ha desamparado... Menos cuando estoy en pruebas... Menos en mi soledad... ¡Alábale que Él vive! ¡Aleluya! Cuando estoy así llorando... Cuando estoy así llorando... Y parece que no dejo de llorar... Mira lo que dice la Escritura... ¡Bienaventurados los que lloran! ¡Sí, Señor! Porque ellos recibirán consolación... Y dice el foro... Y nunca, nunca me ha dejado... Y nunca me ha desamparado... Menos cuando estoy en pruebas... Menos en mi soledad... Aún en medio del dolor... En medio de la oscuridad... Muchas veces he pensado... Que ya no puedo más... El diablo se levanta como río... Apagar mi fe... Y mi corazón desmaya... Cada día... Pero sabes que iglesia... Aún en medio del dolor... En medio de la oscuridad... Yo siempre he tenido a Jehová... Delante de mí... Y Él me ha dicho... Yo no te he dejado... Y Él me ha dicho... Jamás te he desamparado... A su nombre sea la gloria... En medio de la prueba... Podemos decir... Él no me ha dejado... Él no me ha dejado... Él no me ha dejado... ¡Aleluya! Y yo lo puedo predicar... Él no me ha dejado... Raca, la masa y a rama... Y yo puedo cantar... Dios no me ha dejado... Dios no me ha dejado... Él no me ha dejado... Y levanto mis manos... El señal de victoria... Él es mi Dios... Él no me ha dejado... No... Y aunque yo no sea perfecta... Él no me ha dejado... No... Y aunque he pecado... Él me ha levantado... Porque Él no me ha dejado... Levanta sus manos en alto... Levanta sus manos bien en alto... Allí donde está...